Estrella de Boedo contra Franja de Oro Ahí está el equipo de la calle Constitución Linda camiseta, eh Linda remera la de Estrella de Boedo José Escolaro estuvo realizando La cobertura para que disfrutes De este partido Allí debajo de la autopista La primera chance era para Estrella de Boedo Ahora el intento de Franja Achicaba bien Mati Quevedo Y festejaba esa defensa Otra más para Franja de Oro Se lo perdía Franco Dalmazo Bien porque Quevedo, como achica rápido el campeón del mundo Mati Quevedo Que evitaba la apertura del marcador Acá insólito Se lo perdía en la línea Se lo perdía Francisco Malmsten Se lo perdía Estrella de Boedo Que llegaría al primero justamente Por intermedio del 10 Cuanta calidad, eh Cuanta calidad Golazo de Francisco Malmsten Para meterla contra un palo Gran definición, eh Gran zurdazo No pudo hacer nada Alexis de Martino Marianito Agnes que se escapaba Ahora, uh, bombazo arriba Otro lindo gol Lindo gol de Mariano Lindo gol de Estrella de Boedo Que ganaba 2 a 0 En este duelo entre dos equipos muy parejos Por la mitad de la tabla Con un puntaje similar 21 puntos tenía Estrella de Boedo 20 franja de oro La acción de Estrella Tapada bien de Martino Franja buscaba Pero no podía con Quevedo No podía contra Quevedo En este atravesaño Y la pelota pegaba en la línea Se lo perdía Franja de oro Pero nos vamos al segundo tiempo Estrella Que tenía este remate en los pies De Marianito Agnes El travesaño Le negaba el doblete Otra ocasión más Ahora El disparo desde lejos Recuperaba la pelota Estrella El toque al medio Y la definición De Martín Echenique Tras el pase de Derrusis 3 a 0 Ganaba Estrella de Boedo Que aguantaba Que defendía Con Quevedo Franja ya estaba Con De Martino Bien adelantado Gran pase Gran pase Alexis Gran pase Luego no podían conectar Con destino de gol Ese cabezazo Fíjate Bien cerradito Estrella Para defenderse Y aparecía Marianito Agnes Doblete para el 12 Doblete para Mariano Y Estrella Que lo liquidaba Ganaba 4 a 0 Franja Tenía esta chance El remate Siguió también Por encima del travesaño Otra más Para Franja de Oro Que quería Descontar Descontar En esta casi Sufre el quinto La pilota pegaba En el palo Quevedo Recuperaba la pilota Franja Y el remate Para descontar De Dalmazo 4 a 1 Estaba el partido Así se iba a terminar Fue victoria De Estrella de Boedo Como local Ante Franja de Oro La verdad que un partido Trabado al principio Ellos son un rival muy duro Muy agarrido Que lo pudimos abrir En el primer tiempo Y gracias a Dios Pudimos mantener la ventaja Controlando el arquero jugador Que es una parte muy fuerte De ellos en el juego Si le metieron un gol al final Pero habían mantenido Muy bien el arco Exactamente Eso es lo que habíamos Laburado en la semana El arquero jugador de ellos Sabíamos que era peligroso Y bueno Dejamos todo Como para que ellos No nos compliquen En esa faceta Y bueno Se encontraban con un gol Porque te van llevando también Es un rival que te va llevando abajo Y bueno Se puede encontrar con un gol